El pasado 3 de mayo, en Charata, provincia del Chaco, participamos de un taller de ganadería intensiva. Allí, dialogamos con el señor Pablo Echeverri. Los temas que tocamos, bueno, estamos con Bruno Basqueto, que es de Adelia María, de Establecimiento del Mate. Los dos arrancamos medios parecidos. Bruno arrancó creo en el 2014, nosotros en el 2015. Y bueno, y es básicamente venir a dar un taller como para ayudar a otros a poder hacer lo mismo, ya que son conceptos universales. En cualquier campo se puede hacer tanto en Chaco como en la provincia de Buenos Aires, como en Corrientes, en el seco, en la sierra o en el desierto. Así que ahí estamos tratando de dejar los conceptos lo más claros posible. Con esta ganadería intensiva, ¿qué cantidad de kilos se pueden aportar de carne con el mismo pasto que tenemos? Sí, nosotros, en realidad, en cada zona va a ser diferente. Lo que sí estamos prácticamente seguros de que la carga se puede duplicar de un manejo extensivo, totalmente extensivo, a un manejo intensivo. Después, cuanto peor es el campo, más impacto, por general, es lo que suele pasar. Yo me voy, no sé, a la zona de Pellegrini, la zona nuestra, y duplicar, triplicar es más difícil que lograrlo en la Patagonia, por ejemplo. Así que nosotros hablamos de, por lo menos, un aumento del doble de carga y damos esos ejemplos de que, a pesar de que por ahí índices individuales pueden bajar, porque uno al cosechar mucho más pasto está comiendo otra calidad de pasto, el resultado por hectárea es el que sube. Que nosotros, tal cual como lo piensa un agricultor, deberíamos pensar en kilos de carne por hectárea, no rendimiento por vaca, ¿no? Básicamente, ¿cómo hay que cosechar el pasto? ¿Cómo hay que sembrar el pasto, si hay que sembrar? ¿O el pasto natural? ¿Qué es lo más recomendable? En eso, cada campo es diferente y hay campos que tienen unos campos naturales que lo mejor que se puede hacer es no hacer nada, simplemente manejarlo, ¿no? Si uno lo empieza a manejar y aparecen algunas leguminosas y especies que se creían por ahí ya extintas, ¿no? Por eso es que no hablamos mucho de siembran y de kilos y demás. Nosotros en Pellegrini estamos hace nueve años con las mismas pasturas, recién este año dimos vuelta unas poquitas hectáreas, pero básicamente en cada uno, sea el campo que sea, sea natural, sea pastura implantada, sea un verdeo de invierno, sea un rastrojo de maíz, un rastrojo de soja, un rastrojo de gasol, de entrar con la mayor carga posible, en el menor tiempo posible, en el menor área posible y salir hasta la próxima entrada, ¿no? Que una alfalfa puede ser en 35 días en primavera o 90 días en invierno, en un gato en panique en época de lluvia puede ser en 20 días, o en un rastrojo de maíz ya no se necesitaría volver. Pero lo que hicimos fue balancear la dieta, ¿no? Y volviendo al tema del rastrojo de maíz, yo tenía rastrojo de maíz para comer durante 90 días, no fue lo mismo echar las vacas todas juntas a esos 90 días y irnos de ahí que hacer las vacas en esos 90 días día por día. En el ejemplo uno, la vaca obviamente va a preferir grano, después chala y último hoja. En el ejemplo número uno, durante 20 días comieron grano, durante 20 días comieron chala y se pasaron el resto de los 60 días comiendo 50 días, perdón, comiendo hoja. La nutrición hizo un pico y empezó a bajar. Tuvieron muy buena nutrición en un principio y muy mala en el final. Nosotros lo que creemos con estos cambios diarios es que ese mismo día, esa misma vaca se coma el grano, la chala y la hoja y pasaron la parcela siguiente. Entonces uno termina haciendo dientes de ese rucho mucho más chiquititos en nutrición, pero mucho más estable para poder entrar con un estado y salir aproximadamente con el mismo al final de esos 90 días, ¿no? En el pasto verde lo mismo. ¿Para qué categoría es recomendable hacer, o cómo poner, o cómo administrar eso y qué tamaño de potrero? Bueno, las categorías, nosotros partiendo de la base de que el pasto es mucho más nutritivo, mucho más palatable y mucho más en el tercio superior que en el tercio inferior, por eso hoy a mí me gusta el ejemplo de nafta supergasoel y kerosene porque me parece muy explícito. Arriba tenemos toda la potencia y abajo tenemos algo muy malo, ¿no? Uno se aproxima abajo, ya están los tallos amarillos, viejos, pura fibra y demás. Pero a la vez, injustamente, en una mata, por ejemplo, de gato acá en Chaco, abajo uno lo agarra así, al medio ya lo agarramos así y la puntita la agarras así. O sea que tenés, de nafta super tenés muy poquitito comparado con lo que tenés de kerosene. Nosotros lo único que tenemos que saber es que cuanto más abajo comamos, peor va a ser para el animal. Pero no necesariamente para la hectárea. A lo mejor podemos tener un animal comiendo arriba, ganando 850 gramos, dos animales en la misma hectárea, porque acá había poquito y ahora hay más, en vez de ganando 850 gramos, ganando 600 gramos, estamos produciendo más carne con eso que con el... Pero también podemos tener tres animales abajo, tal vez ganando 200 gramos. Entonces nos fuimos, nos pasamos de largo, ¿no? Quisimos ir más abajo y terminamos ganando menos peso que si hubiésemos comido con dos animales a la mitad o con uno arriba. Lo cierto es que para, por ejemplo, una recría, sí la consideramos un Fórmula 1. Entonces tiene que comer arriba. Y una cría es un motor, un Perkin 4. Puede comer al medio y hasta puede comer abajo. Y ahí son las decisiones de cada uno. Cuanto más abajo comamos, más pasto vamos a encontrar, más tiempo vamos a poder estar con la vaca en la misma parcela, más carga nos va a pedir el campo, la carga como el mayor determinante de rentabilidad de la empresa ganadera. Pero cuanto más abajo comamos, hay que tener más recaudos, ¿no? ¡Gracias!